Bien amigos de Telediario, estamos con un invitado de Lujo, usted ya lo conoce, Ubaldo el Zorro, marroquín, amigo y muy buen compañero. El Zorro nos viene a invitar a un gran evento porque esta noche, a la gente que no tiene boleto, pues va a batallar porque ya no hay. Lujo se presenta de nueva cuenta en Monterrey, en el show center. Lux, es un evento de arte de marciales mixtas, combate extremo que estamos viendo, verdaderos gladiadores en el octagon, en la jaula. Así es, vamos a tener una cartelera de lujo que va a estar protagonizada por Diego López contra Marco Beltrán. Te comento que Marco Beltrán es el campeón de las 135 libras y está subiendo a las 145 a retar a Diego López. De ganar Marco, se convertiría en el primer campeón de esta empresa en tener dos cinturones. El evento es el día de hoy en el show center. Puertas abren a las 4 de la tarde y la primer pelea empieza en punto a las 6 de la tarde. No va a haber retraso de nada porque va a ir transmitida, Barrón, por UFC Fight Pass. Entonces tiene que empezar, exactito, el evento es el evento de Lux Fight League edición 007. Tiene que ser un evento realmente interesante, Zorro, por todos los ingredientes que tú has mencionado. Vimos la vez pasada pelear a Diego López enfrentándose al costaricense Mandarina, si no me equivoco, ¿verdad? Es correcto. Y ganó por decisión, pero al final de cuentas, creo, Zorro, esta ocasión tiene que ver mucho, pero mucha entrega en la jaula. Y sobre todo, la técnica que hace conocida a esta gran empresa de Lux, que viene siendo parte de la UFC, ¿no? Lux ahorita está trabajando, se está transmitiendo por UFC Fight Pass. Los que no saben qué es UFC Fight Pass, es una aplicación que tú descargas, te suscribes y ahí puedes ver todas las peleas que quieras tú del UFC en vivo, retransmitidas y de cualquier manera. No falten a este evento, te comento que para entrar desde 300 pesos, Barrón, no hay excusas el día de hoy. Perfecto, gracias, Zorro. Ahí los esperamos. Ahí los esperamos. ¡Gracias!